muy buenas a todos gente soy elis otra vez y vamos con la primera canción del día la primera canción del día como de costumbre para nuestro amigo dimash pero esta vez no viene solo viene cantando de la mano de cham si hago cham si hago del grupo león si la canción que cantan que no sé si esto es que es la canción o que es porque me dice actuación increíble sí que ahí dice ama sin performance actuación increíble significa por lo que me dice mi amigo internet en el traductor pero claro no sé si es una actuación increíble lo que han hecho estos dos o se llama así la canción que hacen o no sé no tengo ni idea gente o la canción se llama wow porque ahí adelante dice wow también pero bueno lo que sí sé es que canta dimash y canta jam si sea o jam bueno gente yo soy un desastre ustedes saben que soy un desastre pero como lo que más importante acá es que ustedes disfruten de su ídolo dimash ya está da igual lo que yo diga lo que no diga así que vamos a ir con el vídeo la dedicatoria nos lo pide nuestra amiga brenda luna le mandamos un saludo muy grande a brenda luna el calamar también ahí cantó para ladró para decirle también un saludo para brenda luna como siempre y el vídeo lo sacamos de el canal de o dimashen a channel si o dimashen a channel así es lo que dice yo lo dejaré en la descripción luego para que si quieren suscribirse también se suscriban y otra cosa que hace mucho no lo digo yo lo dejo siempre en la descripción pero no lo digo suscríbanse al canal de instagram al canal de youtube de dimash gente que está a punto ya de llegar ya tiene 900 mil suscriptores está a punto de llegar al millón así que vamos a seguir dándole ese empujoncito para que dimash llegue al millón y ya que está también suscriban al instagram de mi canal que es soy de platense 76 aguante platense y nada la gente ahora sí dedicado para todos ustedes y si quieren vamos ya con la canción hubo esto es medio rock and roll qué bueno eso es el ¡Suscríbete! 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 Para un suendito, gente, vamos a decirle al director de sonido que nos baje un poquito el audio de ambiente, ¿sí? Un poquito el audio de ambiente, que se escuchan mucho los gritos del público y un poquito lo que cantan. ¿Qué tan, sí, tí, sí, sí? ¡Suscríbete! 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 Qué loco este lugar! ¿De dónde es ese? Un centro comercial es difícil. La verdad es espectacular. y yo sí 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 para otro segundo gente otra cosa no me estoy dando cuenta si es al aire libre está muerto de frío estos muchachos tienen guante abrigo de piel todo están muertos de frío 2 no y y y Este también, ¿eh? Ahí vamos con Dimashin Vamos, campeón Vamos,íamos hace saccar camon ¡Malá, Frostuá! ¡Vamos,amentalmente! ¡De sanar, Santa! ¡Es que il guapa! ¡Si, cuando espere baguzen! ¡Gracias! esta ya la hicimos me parece esta canción gente esta no es de michael jackson dijimos he been in love algo así no esta me parece ya le hicimos esta si si aparte baila de michael jackson eh oh eh oh eh oh ah ooo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ahora van los dos juntos, vamos ahí, vamos los dos. Gracias. Muy buena. Esta última también me suena un montón, me parece que ya la hicimos también cantada por Dimash, esto último que cantaron ellos dos juntos. Pero no estoy seguro, pero me suena muchísimo, o sea, es seguro que le hicimos. ¿Qué les puedo contar? Que actuación increíble no se llama la canción, sino que actuación increíble es lo que han hecho estos dos tíos juntos. Una actuación increíble. Por eso es ese título, porque claro, cantaron tres o cuatro canciones diferentes. O sea que actuación increíble es lo que han hecho tanto Jam como Dimash. Dimash. Ahora, si yo tengo que ser el juez y dictar mi veredicto, gana Dimash. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, no, por tres cosas. Primero, porque se mueve mejor. Segundo, porque canta mejor. Tercero, porque tiene mejor voz. Y cuarto, que lo agrego yo, porque tenía menos frío. Fíjate, este tiene guante y Dimash no. Este tiene abrigo de piel y Dimash tiene un abrigo así, un sobre todo esto así nomás. Tampoco es que sea tan abrigado. Así que gana Dimash. Si les gusta bien y si no, también, porque como el juez soy yo, lo que digan los demás, me da lo mismo. Porque yo soy el que manda. Digo que gana Dimash. Ahora, si los jueces hubiesen sido ustedes, yo tendría que respetarlo. Pero no, gana Dimash, porque así lo veo yo. Como decía Guillermo Nimo, el árbitro este argentino tan fantasma que teníamos. Era un personaje Nimo. Nada, gente, buenísimo. Me gustó. Me gustó porque estamos viendo otras cosas, ¿sí? Si bien es lo que digo. Dos o tres de las canciones que cantaron, me suena que ya las hicimos. Pero claro, acá se ven en otro ambiente, con otros movimientos, con otro estilo, con otra cosa. Y los dos juntos, la verdad que cantan bien. Cantan bien los dos juntos como por separados. El chame este también, tiene buena voz y canta lindo también. Y de Dimash, que les puedo contar yo a ustedes, que no conozcan de Dimash. Vamos a buscar otra imagen porque esta en realidad, mirá, el reloj y todo eso me lo está tapando. Es que esto, los chinos, mirá, me metieron ahí, publicidad por todo lado. Tengo publicidad de, mirá, mirá, acá los símbolos, mirá. Es que lástima, se ve mal. A ver, a ver, otra que lo podamos, mirá ahí. Lo vamos a dejar ahí. Ahí Dimash, que no se ve muy claro, pero por lo menos dice que el nombre de la canción, que esa ya la habíamos hecho. Eso sí que estoy seguro. Gente, nada más. Hasta aquí llegamos. Espero que les haya gustado. Como siempre digo, a mí me gustó. Y si a mí me gustó, yo estoy feliz. Y si a ustedes les gustó, estoy más feliz todavía. Porque el objetivo de mi canal es que ustedes se lo pasen lindo, gente, y que disfruten de la música que les gusta. Así que, acompañado de los comentarios del comentarista este que tenemos acá, les mando un saludo muy grande. Suscríbanse al canal. Denle al like. Activen la campanita. Dejen su comentario. Compartan el video a todo el mundo para que todo el mundo siga conociendo a Dimash. Y ya que está también a Jam. Y suscríbanse al Instagram del canal, que es soydeplatense76. Aguante platense. Y nada, gente, nos vemos a la tarde con la segunda del día que vuelve el bonus track, perdón, a la tarde el bonus track que vuelve a ser de Ricardo Arjona otra muy buena canción de esos primeros discos. Y a la noche, la segunda del día. Espero que les guste. Les mando un saludo muy grande. Y aquí estoy para servirles. Un saludo muy grande. Y que tengan un feliz día.